Desde la Comuna de San Carlos Sur, además, este año se logró la factibilidad de la ampliación de gas, que es una obra muy esperada y muy importante. Se comenzó entonces con lo que es toda la parte de notificar a los rentistas. Se abrió también un hilo de oposición, por supuesto, como debe hacerse. Y una vez que este procedimiento previo finalice, se podrá dar comienzo, si se logra la adhesión que corresponde, a esta obra que es tan esperada. Esta obra se lleva a cabo a través de contribución por mejora. Es decir, que cada frentista debe abonar respecto de la cantidad de metros lineales que le corresponden por su vivienda. Entonces, todo aquel que le llegue la notificación puede acercarse, incluso si tiene alguna duda, a la Comuna de San Carlos Sur en el horario de atención para poder evacuar cualquier duda o consulta que tenga. En esta gestión, además de lo que es obra, ampliación de gas, tratamos también en el marco del Internacional de la Mujer, que se celebró este 8 de marzo, se está llevando desde principio de año la capacitación en lo que es Ley Micaela. Ley Micaela, el nombre es en virtud de Micaela García, que es una chica entrerriana de 21 años que fue víctima de violencia de género. Entonces, a partir de ese caso, en el 2019 se sanciona una ley provincial que establece la obligatoriedad en la capacitación de personas que se desempeñen en el ámbito público, tanto en los poderes ejecutivos, legislativos y judicial, en lo que es género y violencia de género. En virtud de eso, se capacitó parte del personal político de la Comuna, como también las profesionales que forman parte del equipo interdisciplinario de la Comuna, en lo que es niñez y género, que está compuesto por una psicóloga, una asistente social y una abogada. Ellas se capacitaron como formadoras y, en base a eso y en lo que establece la ley, ellas van a capacitar ahora al personal de la Comuna y tenemos intención también, que si bien no es obligatorio, llegar a los referentes de las instituciones, sabiendo que por ahí muchas de estas situaciones se ponen de manifiesto o surgen en las instituciones, entonces como para que haya una articulación en lo que es equipo, institución y Comuna.